Me dejaste ilusionado de ti Con un beso amargo entre mis labios Me quedé pensando en ti Y nos vamos con todo mi Legión 7 Mis aguas calientes, mi Brian Me dejaste ilusionado de ti Con un beso amargo entre mis labios Me quedé pensando en ti Tú te fuiste sin ninguna explicación Y el silencio de la noche estuve relatando la razón Sin tu mirada, tus caricias, ya no puedo más seguir Tus besos alimentan mi alma y sin ello no podré vivir Me dejaste bien abandonado, ilusionado lleno de dolor Me arrancaste la vida por tan pronto partida Me abandonas fin en mi corazón Me abandonas fin en mi alma vacía Siento presencia en el puño de amor Y ahora solo los recuerdos quedan Estirando mi corazón Me dejaste Me dejaste Y ahora solo los recuerdos quedan Y ahora solo los recuerdos quedan Y ahora solo los recuerdos quedan Sin ninguna explicación Sin el silencio de la noche estuve relatando la razón Sin tu mirada, tus caricias, ya no puedo más seguir Tus besos alimentan mi alma y sin ello no podré vivir Me dejaste bien abandonado, ilusionado lleno de dolor Me arrancaste la vida por tan pronto partida Lavando un espino en mi corazón Me dejaste bien Y ahora solo los recuerdos quedan Estirando mi corazón Me dejaste Me dejaste Me dejaste Me dejaste